¡Vamos, viejo! ¡Vamos, chancarón! ¡Pásalo! ¡Pásalo, muchachos madre! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡No pásalo, pásalo! ¡No pásalo, pásalo! ¡Vamos, chancarón! ¡Cómelo! ¡Cómelo, muchachos madre! ¡Vamos! ¡Suéltalo, viejo! ¡Vamos, chancarón! ¡Vamos, chancarón! ¡No pásalo! ¡No pásalo, muchachos madre! ¡No pásalo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Oh, oh, no ha pasado, güey! ¡Ay, pañuelitos, no! ¡No, me cuesta tu mamí! ¡No, no me cuesta! ¡Muchas, no, me cuesta! ¡No, no corrientas al formarte en la cupamba! No late más a la partida Asegura a los cuatro riendas Para que muestre por otro color Mayor de Guadalajara Despierta si están dormidos Para que cantar esta balita Mayor de Guadalajara